Creí que eras distinta Creí que eras sincera Y te entregué mi vida Sin ninguna condición Pero todo fue un sueño De mi alma enamorada Igual que una de tantas Jugaste con mi amor Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Jugaste con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encontrarán en la calle Y yo que la quería tanto Que amores como el tuyo Que amores como el tuyo Y yo que la verdad Que amores como el tuyo Igual que una de tantas Igual que una cualquiera Tú gastré con mi vida Y con mi corazón Y si el corazón llora Le pido que se calle Que amores como el tuyo Se encuentran en la calle Tú eres una de tantas Mujer vil y traicionera Vete de aquí Yo no te quiero ni ver Tú eres una de tantas Mujer vil y traicionera 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 Mujer vil y traicionera